existen en nuestros días muchos malos entendidos muchos mitos normalmente negativos en contra del dinero como el dinero es algo malo el dinero te va a transformar en una persona egoísta miserable tacaña etcétera 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 pero déjame decirte algo el dinero en sí no tiene ningún problema el dinero en sí no es malo el dinero solamente es una herramienta como ya lo he mencionado en otros vídeos herramientas como por ejemplo el internet el internet es una herramienta que puedes usar positivamente o negativamente también por ejemplo el teléfono celular es una herramienta que la puedes usar para hacer el bien o para hacer el mal lo mismo la computadora es una herramienta que puedes usar para hacer el bien o el mal las redes sociales puedes usarlas para ser de bendición para los demás o puedes utilizarlas para arruinar a los demás en fin todas estas son solamente herramientas no tiene ningún problema no tiene ningún mal en sí mismas sabes que yo he conocido muchas personas por ejemplo ricas que son muy humildes y he conocido a personas pobres que también son humildes he conocido gente rica que son orgullosos pero también he conocido gente pobres que no tienen dinero y son orgullosas he conocido gente rica que es muy generosa dadivosa he conocido también a gente pobre que lo poco que tiene también son generosos y dadivosos he conocido a gente rica que son tacaños y también he conocido a gente pobre que lo poco que tiene con lo poco que tienen son tacaños en fin el problema no es el dinero ninguna de estas herramientas sino el uso que le demos a cada una de ellas en nuestros días existe un dicho que dice quieres conocer realmente cómo es una persona dale poder y yo lo trasladaría también al dinero quieres conocer cómo realmente es una persona ponle dinero en sus manos y vas a ver cómo es desafortunadamente vivimos en una sociedad que está un poco al revés y cuando no tenemos dinero no nos notamos mucho entonces la gente no nota mucho si somos humildes o somos orgullosos o somos dadivosos o somos tacaños pero cuando tienes dinero entonces eres estás más expuesto porque el dinero solamente expone el dinero no te hace ni bueno ni malo sino te expone lo que realmente ya eres así que no nos confundamos el problema no es el dinero el problema somos nosotros que dios te bendiga y que tengas un excelente día